Olímpica. Cerca de 500 familias levantaron cambuches en Montería. Aduciendo a falta de vivienda y recursos para pagar arriendos, alrededor de 600 familias invadieron un terreno entre los barrios Cantaclaro y la urbanización Mandala, suroriente de Montería, al que aún siguen llegando personas ocupando espacio. En la zona que no es alta para vivir, ya han levantado cambuches, han loteado, han demarcado lotes, áreas de sitio donde asegura levantarán sus viviendas. Sin embargo, esto no es legal, ya que para quienes no tengan vivienda digna existen trámites que actualmente tiene habilitada la Administración Municipal de la mano con el Ministerio de Vivienda, tales como convocatorias para subsidios, pues deben realizar un tramitaje para poder acceder a ello. A la zona ya han llegado autoridades para empezar a evitar o a invitarlos a realizar un proceso de desalojo voluntario y no tener que usar la fuerza, pues el lote tiene propietarios que ya empezaron a exigir su desalojo. Cabe resaltar que recientemente más de 400 familias ya han invadido terrenos de humedales como el de Berlín, en inmediaciones del barrio Rancho Grande, margen izquierda de la ciudad. Aunque en su momento fueron desalojados, algunas personas nuevamente están volviendo a ocupar estos terrenos. Lo que sí está claro es que las autoridades locales han hecho prevalecer el derecho a la propiedad privada y no se descarta que en los próximos días se inicie un proceso de desalojo de estos invasores que son incentivados por Avivatos.